José Germán Gómez García a instancias de la ley 1537 del 2012, la ley Lleras, conocida en el ámbito nacional como ley Lleras, donde determina esta norma que le da unas facultades a las entidades territoriales, departamentales y municipales para generar vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. En esta norma, el artículo 47 le dio la facultad a los municipios de incorporar predios urbanos o rurales al perímetro urbano, siempre y cuando contaran con los servicios públicos domiciliarios. Efectivamente, en el municipio de Tuluá nosotros tenemos un problema que es las aguas de correntía, las aguas lluvias. En el municipio de Tuluá ningún predio nuevo podría construirse, ninguno, ninguna urbanización podría hacerse nueva en el municipio de Tuluá porque hoy no tiene resuelto el problema de aguas lluvias. Sin embargo, por una demanda de amigos cercanos al señor alcalde, ante las instancias competentes, tumbaron el acuerdo por medio del cual se hacía una expansión urbana. Quiero decir, no hay problema, no existe ningún tipo de problema con que se haya caído este acuerdo. ¿Por qué razón? Porque la ley Lleras en este artículo era muy claro y la vigencia era única y exclusivamente hasta diciembre del 2015, que era el periodo constitucional de los alcaldes de ese entonces, del 2012 al 2015. La norma tenía una vigencia y esa vigencia aspiró en ese momento quienes habían construido, quienes tenían la disponibilidad de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y energía, podían construir y efectivamente varias urbanizaciones dentro de los dos años que decía la ley y que decía el acuerdo municipal, porque el acuerdo municipal únicamente tenía vigencia de dos años. Es decir, que lo hayan tumbado a estas alturas del mundo es como cuando le quitan algo a uno que uno tenía que entregar. No se lo están quitando, ya lo tenía que entregar, ya tenía que devolverlo. Nosotros aquí tumban un acuerdo que ya no existe porque solamente tenía vigencia hasta diciembre del 2015. ¿Esto implica algún tipo de investigación para el exalcalde José Germán Gómez y sus funcionarios? Yo pensaría que no, yo pensaría que no tiene ningún problema porque el problema de las aguas lluvias en el municipio de Tuluá no es un problema José Germán Gómez García, es un problema de los tulueños, de todas las administraciones de aquí para atrás, incluyendo la que tenemos. Hoy la urbanización que están haciendo ahí a un lado del aeropuerto, Guayacán creo que se llama, hoy no la han podido entregar, no han podido entregar lotes porque no tiene la solución de las aguas lluvias y ese es uno de los predios que están incluidos en el acuerdo que nosotros aprobamos. Entonces, Sugey, no entiendo el por qué personas de esta administración, en la pasada administración, demandaron un acuerdo que era para la gente pobre, para vivienda de interés social, para vivienda de interés prioritario, lo demandaron porque a ellos no les interesa que en Tuluá haya gente pobre. Pero esta información que está circulando es para desinformar, para desvirtuar... Estamos en temporada política, estamos frente a una campaña electoral que se nos avecina octubre, ya prácticamente está a menos de cinco meses, Sugey, y obviamente el interés de personas inestrupulosas, pseudo periodistas, porque uno es periodista como usted y como muchos otros, que son objetivos, que tocan el tema con una persona que habla de un tema, pero van y hablan con la otra persona que conoce, porque es que él no conoce las personas que están saliendo a decir estas bestialidades. Es más, estoy seguro que no se ha leído el fallo que profirió la entidad competente, porque si hubiera leído el fallo hoy, con ese fallo, los concejales de Tuluá no pueden, no pueden aprobar ningún tipo de ampliación del perímetro urbano. Y el alcalde Helen Mochiló un proyecto de acuerdo que tenía para hacer ampliaciones del perímetro urbano, donde ellos hoy están construyendo urbanizaciones, inclusive sin cumplir con el requisito de solución del problema de aguayuvias.